Ajá, teléfono para contratos. 9, 4, 8, 7, 7, 30, 6, 3. Listo, ahí está la pequeña, grande, Valeria Zapata que le regala la última canción, Valeria. Cántale a Chiclayo en esta semifinal. Y aquí en las pérdicas de Chiclayo, con 10 pérdidas, 5, 4, 5, 5. Amor, la recalzó de Chiclayo. Amor, el respaldo santo que me ocurre. La noche es el que me enviando por mí. Corazón, corazón, Dios, amor. Resesco de ti, la vida es tu amor. por su corazón nací otra vez tu corazón me dio el muestre de las que yo para su interior por su cuerpo y el amor y los muertos y los muertos y los muertos y los muertos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.